Detectives Geniales S.A. Escrito por Víctor Hugo Hernández Rosa ¿Así que has decidido unirte a mi agencia de detectives? Bien. Si estás aquí, es porque has pasado casi todas las pruebas. Solo falta una. Leo en este reporte que en la prueba de camuflaje te fue excelente. Mis agentes tardaron tanto en encontrarte que mejor dejaron de buscarte. Una disculpa por eso. Aprobado. En la de defensa personal te fue bien. Sabrás defenderte si un día te atrapan. De hecho, aquí dice que le tiraste los dientes a un agente con una patada. Eso es muy impresionante, aunque deberás pagarle su tratamiento dental. Aprobado. Pero falta la más importante. Como sabes, nuestro trabajo consiste en discutir a los culpables de un delito. Y los culpables siempre tienen un as bajo la manta. Siempre se creen más inteligentes que nosotros. Y a veces lo son. Inventan historias tan creíbles que podrían engañarnos si no prestamos atención a los detalles. Por eso, necesito gente que pueda saber cuando alguien miente. Cuando una persona es culpable, aunque lo niegue. ¿Qué tan bueno eres en eso? Esta es la prueba final. Vamos a interrogar a un sospechoso y tú deberás decirme si es culpable. Si miente o no. Seguro ya lo sabes, pero te lo recuerdo. No siempre podemos confiar en las palabras de alguien. En lo que sí podemos confiar es en los mensajes de su cuerpo. En algunas situaciones, la gente elige muy bien sus palabras, pero presta poca atención al lenguaje de su cuerpo. Los gestos de la cara, las posturas y los movimientos. Hasta un pequeño movimiento del dedo meñí que puede delatar a alguien. Esos detalles son pistas que los sospechosos nos dan inconscientemente. Así como la gente sonríe sin darse cuenta cuando está feliz, baja la mirada cuando está triste, arruga la nariz cuando algo no le gusta, o acerca las cejas y las inclina hacia el centro de la frente cuando está enojada, una persona que miente o está nerviosa hace ciertos gestos. En mi trabajo, he descubierto que mentir con las palabras es fácil, pero hacerlo con el cuerpo no lo es tanto. Si alguien mueve mucho los ojos, desvía la mirada o es incapaz de mirarte directamente, alerta roja. Si comienza a tartamudear, habla más rápido de lo normal o habla atropelladamente, alerta roja. ¿Pestañea mucho? ¿Suda por todos lados o mueve demasiado las manos? En fin, ya lo sabes. Seguro en tu día a día ves como la gente envía mensajes con su cuerpo sin siquiera darse cuenta. Incluso tú, en este momento tienes el cuerpo rígido porque estás nervioso. No te preocupes, estoy seguro de que lo harás bien. Ahora sí, toma tus cosas y sígueme. Vamos con el sospechoso. ¿Estás a punto de ser parte de los Detectives Geniales S.A.? ¿O no? Depende de cuánta atención prestes a los detalles.